Pues sí, sí nos perjudica porque cuando llueve pues se viene toda la tierra y pues más que nada pasa uno por aquí y los camiones nos avientan las piedras y pues sí, sí nos perjudica, miren como usted ve, el arroyo se llena todo de tierra y pues así se tapa y es como se hunde aquí la gente por lo mismo de que se tapan las cantarillas y pues sí las perjudica, sobre todo las de aquí de abajo, porque pues yo vivo allá arriba como quiera viene desde allá arriba uno y pues no es igual a vivir uno aquí abajo así es que pues sí me gustaría que arreglaran para más que nada, bueno como quiera uno pasa pero cuando viene uno al kinder, trae uno a los niños y pues está más peligroso pues más que nada que arreglen, que ahora sí se den su tiempo para que vengan y pongan toda su, ahora sí, su obra para que vengan a arreglar más que nada no pues huele muy feo, sobre todo usted ve que huele muy horrible y pues supuestamente esto pues no creo que lo tapen porque ya eso ya viene desde allá arriba no creo que vayan a hacer algo. Es el llamado por parte de la ciudadanía desde este puente de La Pinta que bueno aquí en Zacatecas nos dicen es un lugar muy transitado pero bueno con las lluvias se trajo varias piedras que están afectando a los peatones además dicen el arroyo sigue despidiendo varios malos olores y bueno esto es un foco de infección importante sigan haciendo sus denuncias al 688 1546 con imágenes de Aldo Garavito, continuamos con más, volvemos al foro.